El cansancio de los sacerdotes ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes con sus virtudes, con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión en esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores los necesita, confía en ellos Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad, el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!